Pedro López en la victoria de los tiros del ISEI 10x4 sobre los Leones del Escogido. Coach, una victoria muy importante tiene el ISEI y se afiance la primera posición de Round Robin. Cuéntenos de esta victoria del día de hoy. Pues mira, de verdad, bien contento por los muchachos, especialmente esta primera victoria del 2020. Y después de haber tenido el juego que tuvimos antes del break contra el Escogido, envasamos 11 bateadores y de verdad que no pichamos bien. Hoy, gracias a Dios, aunque Rodgers, Smith no salió, no tenía su mejor stop, el bullpen hizo una gran labor, nos mantuvo en el juego y le dio oportunidad a los bateadores que hicieran carrera. Muchas veces los fanáticos a veces son medio irracional. Sin embargo, usted queda en la segunda posición en la temporada regular y ahora va en la primera posición solo en el Round Robin. ¿Qué tenemos que decirle? No, no, nosotros tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Yo lo he dicho muchísimas veces. Esto es una fanática sumamente bonita, conocedora de su béisbol, pero lamentablemente aquí en realidad lo que se está batiendo dentro del Caldero somos nosotros. Tenemos, sabe, que muchas veces la gente no entiende, pero hoy tuvimos un movimiento que no pudimos sacarlo del roster, no pudimos reemplazarlo. Fue Alfredo Simón, estaba en el roster con nosotros y lamentablemente no pudo estar porque no se sentía bien. Y son cosas que muchas veces la fanaticada ve a los muchachos y ve diferentes nombres en el roster, pero de verdad no están en el tanto de lo que está sucediendo. López, han parado ya muchos jugadores. Erick Mejiaos dijo que ya no va porque pasó para colación en grandes ligas. ¿Cuál es la función ahora de López? ¿Cómo va a manejar el equipo? ¿Hay una baja? ¿Algún desencanto en los muchachos? Cuéntanos. Seguir buscando y tratar de darle a los muchachos la oportunidad de jugar. Hoy lo hicimos así con Ariz Mendy. Hacían varios días que no jugaba, le dimos la oportunidad de que él jugara. Sabemos que la versatilidad que él brinda al equipo, no solamente jugar en el infil, pero también juega en el outfield. Y con mucha velocidad, que era algo que Erick nos traía a nosotros, era velocidad de nuestro line-up. Así que seguir buscando, dando la oportunidad a los muchachos. Le dimos un turno a Marco Hernández, las otras noches Marco jugó. Así que buscar la forma de meter a Michael Deleón, porque cuando todo esté dicho y hecho, voy a necesitarle cada uno de ellos. La salud de los jugadores, ¿no hay algún jugador quejándose de salud? No, no, en estos momentos no. En estos momentos, a Dios gracias, pues el break que le dimos a Hanley se pudo recuperar de su lesión en el hamstring. Ya se siente mucho mejor, ya lo vieron. Tuve una gran noche ofensiva, así que esperemos en Dios. Lo saqué, cuando ya el juego se puso por seis carreras, tratando de aliviar un poco las piernas, porque de verdad que corrió un montón. Y para que estuviera ready para mañana, pero después de ahí, ya todo el mundo está bien. Háblenos de Michael De La Cruz, que ha sido un muchacho bastante olvidado por otras dirigencias. Y llegó usted y le ha dado el chance desde la regular hasta esta instancia en Round Robin. Y se ha visto muy bien en Round Robin. Cuéntenos del progreso que ha tenido ese muchacho a la defensiva, y ofensiva. Increíblemente, de verdad. Estábamos hablando y seguimos hablando de él todas las noches, de verdad, porque Michael ha hecho una gran labor con nosotros. Fue algo que nosotros hablamos desde que estábamos en los entrenamientos. Y yo le dije a él que se pusiera ready, que se mantuviera listo, porque en realidad él iba a cachar más de lo que él había cachado los años anteriores aquí con los Tigueres Liseis. Sabíamos que Jermín no iba a cachar mucho. Solamente en el momento teníamos a Prager Navarrete. Después tuvimos la gran sorpresa de que Wellington Castillo se incorporó a nuestro equipo. Pero aún así, Michael no bajó la cabeza, siguió trabajando y ya estamos viendo que está pagando dividendos. Hay un 75% de que un manager puertorriqueño dirija la Serie del Caribe en Puerto Rico, aunque no sea con su país, pero puede ser que la dirija usted. ¿Qué tan lindo sería dirigir la Serie del Caribe en su país? No, sería de verdad que sería un privilegio, sería algo bien bonito. Pero sea donde sea, vamos a ir representando a los Tigueres Liseis. Esperemos en Dios que se nos dé. Ya logramos nuestra primera meta, estamos detrás de la segunda. Así que tenemos que seguir jugando bien. Y pues si Dios me da la oportunidad de hacerlo, bienvenido sea. De verdad que sería un orgullo estar dirigiendo este gran equipo al frente de mi pueblo. Así que esperemos en Dios que se nos dé. Y vamos a ver qué sucede cuando lleguemos allá. Gracias Coach y felicidades por la victoria. Gracias a ustedes.